Hoy voy a hablar de 10 preguntas que debes hacerle a los franquiciados si estás con la idea de hacer una inversión en una franquicia en los Estados Unidos. Estos son los puntos más importantes que debes tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de hacer una inversión en una franquicia y es por eso que vamos a hablar de cada uno de ellos. Hay varias maneras en las cuales podemos ponernos en contacto con los franquiciados, por eso principalmente puede presentárselos directamente los franquiciadores, que nos pongan en contacto con aquellos franquiciados que forman parte del sistema o mismo ustedes pueden directamente analizar el documento de divulgación y luego ponerse en contacto directamente con los franquiciados que forman parte del mismo. O también podemos ponernos en contacto con aquellos franquiciados que en algún momento formaron parte del sistema pero han decidido abandonarlo y ya no formen parte de la franquicia. Es muy importante tener en cuenta a la hora de ponernos en contacto con los franquiciados que ellos no nos deben nada, entonces si nosotros estamos intentando analizar y buscar información de una franquicia de la que ellos formen parte, posiblemente se encuentren reacios a proporcionar cierta información de su negocio. Ahora sí, vamos a lo importante, ¿cuáles serían las 10 preguntas que debes hacer sí o sí a cualquier franquiciado? Primero, ¿cómo comenzaste el negocio desde el primer día? ¿Cómo decidiste comenzarlo? ¿Cómo fueron los primeros meses? ¿Puedes contarme un poco más sobre eso? Eso les va a permitir a ustedes obtener más información, una respuesta más abierta y no entrar directamente en los detalles financieros. Como número 2, la pregunta que debemos hacerle sí o sí a un franquiciado es la siguiente. ¿Puedes hablarme de la puesta en marcha del negocio? Número 3, ¿cuál es el capital de trabajo necesario para la apertura de una franquicia como la que nosotros queremos llevar adelante? Número 4, ¿cómo es el apoyo inicial y continuo del franquiciador? Para poder obtener en qué cosas nos vamos a poder apoyar en el franquiciador, qué cosas vamos a deber seguir de como proceso ya armado y probado en la franquicia. Y de esa manera va a ser mucho más simple el día a día del negocio. Como número 5, ¿cómo es su función principal? ¿Cómo es un día típico llevando adelante una franquicia como la que queremos invertir? ¿Puedes contarme un poco más sobre el día a día de una franquicia? Eso nos da también un poco el panorama de cómo vamos a estar nosotros en el día a día del negocio, cuáles van a ser las tareas principales que como inversores vamos a llevar adelante. Y bueno, continuando con estas preguntas que debemos hacerle a los franquiciados, vamos ahora con la número 6. ¿Cuántas horas de trabajo necesita este tipo de negocio para llevar adelante y para poder llegar al punto de equilibrio? Por supuesto, si desde el comienzo trabajó la misma cantidad de horas que hoy ya con un negocio ya ha puesto en marcha, ya ha pasado más de 18 o 12 meses de abierto el mismo. Y eso también nos va a dar un poco el panorama de cuántas horas de trabajo necesitemos dedicarle los primeros meses para generar esa rueda del negocio, para ir comenzando a trabajar de una manera más continua. Y ahora sí, vamos con la número 7. La parte de los empleados, preguntarles si es difícil encontrar y formar a estos empleados, qué entrenamiento tienen los mismos, y también cierta tranquilidad para nosotros de saber que tenemos ese soporte y también que no es fácil conseguir ese capital de trabajo necesario para la apertura de nuestra franquicia. Ahora sí, ya yendo a la pregunta número 8, ya iríamos un poco más en profundidad al flujo de ventas, al flujo de caja de lo que es la franquicia, y preguntarles si puedes brindarnos información acerca del flujo de ventas, cómo fueron las utilidades de los últimos meses, los primeros meses también, y también tener un poquito en cuenta cómo fue evolucionando el flujo de caja del negocio desde los primeros meses hasta hoy en día ya el negocio funcionando con varios meses de trabajo del mismo. Ahora sí, para ir finalizando, voy a hacer dos preguntas de cierre que son indispensables y que sí o sí no pueden faltar en ninguna entrevista con un franquiciado. Vamos a ir con la número 9 y es la siguiente. Si tuvieras que volver a invertir en la franquicia, ¿lo harías de nuevo? ¿Y el por qué? El por qué a nosotros nos va a dar una respuesta súper interesante de el por qué esa persona volvería a invertir en la franquicia y a nosotros también la tranquilidad de esa respuesta, de saber cuál es el motivo que los lleva a tomar esa decisión y que seguramente sea la de ustedes el día de mañana. Y para finalizar, la última pregunta y la número 10. Esta ya sí es una pregunta como de conclusión para terminar y preguntarle si hay algo más que ellos creen interesante saber para nosotros como posibles franquiciados de este tipo de negocio. Preguntarle si hay algo más que puedan agregar o que sería interesante saber desde el comienzo del negocio para la apertura del mismo. Y ahora sí, eso es todo. Estas son las 10 preguntas que debes hacerle sí o sí a un franquiciado. Así que no se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en cada uno de nuestros videos. Los esperamos. Gracias.